Verde y negros unidos son cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso El cabellón y Zander, el daño nuevo No, no se mejoró Bueno, perder así siempre es duro Y perder en casa cuando llevas en estas dinámicas Parece que cada vez se nos llena más la mochila de piedras Y nos pesa un poquito Bueno, creo que el partido está marcado por un mal inicio Muchos nervios, mucha tensión Cosas que hayamos trabajado No éramos capaces de ponerlas en práctica Sobre todo defensivamente Con problemas en el rebote Y sobre todo en la defensa De Jorge García Y bueno, según ha ido pasando el tiempo Nos hemos ido metiendo Hemos estado bastante más duros Defensivamente Y en los dos últimos cuartos Hemos tenido una mejoría El juego Hemos jugado más alegre Parece que nos hemos olvidado de las derrotas Creo que hemos tenido el partido para poder Para poder romperlo Y en el momento justo cuando no hemos sido capaces Josep Pérez encadenado Disculpadme Tres triples seguidos que Al final nos han roto Han roto el partido Y hemos vuelto a ir a remolque No solo ya en el marcador Sino posiblemente ya anímicamente Lo hemos intentado Lo hemos intentado Lo hemos intentado Yo desde luego La actitud de los jugadores Para mi ha sido sobresaliente Porque han querido Lo han intentado Pero a veces Pues hoy me hemos remado Para no llegar Para no llegar Para no llegar A la A la orilla Ha sido Una pena Porque habíamos hecho Un esfuerzo muy grande Sobre todo Nuestra mejora Defensiva Había sido Yo creo que Contrastada Numéricamente Y por actitud Pero No hemos conseguido Llegar con opciones Al final del partido Y me duele Porque lo estamos intentando Y hay Y hay mucha gente Implicada Y que Bueno necesitamos una victoria Para tranquilizarnos Ya Preguntas Por favor Sí Se están hablando Si somos Los nervios El barquillo Se notan todas las vías Sí Hay Hay mucha tensión Y ellos Yo creo que Han Han tenido Más experiencia Hay gente Con muchas tablas Jorge Alzamora Han templado mucho El partido Y nosotros hemos tenido Las dificultades Que ya sabíamos El hecho de poder Defender a un Cuatro abierto Como él Que también es capaz De ir al porte bajo Pero sobre todo Crea desde el pase Y nos ha complicado Y nos ha complicado mucho La defensa a Andújar Que es un jugador Muy físico Nosotros en muchos momentos Teniendo que defenderle Con Con doces Y Bueno, nos ha notado Y ha reboteado Que es lo que Lo que viene haciendo En los últimos En los últimos partidos Pero así todo Yo creo que Aun pudiendo mejorar En muchas cosas Evidentes Nos ha faltado El aplomo Y la experiencia Para rematar el partido Cuando nos pusimos Por delante Porque llegó un momento Que ellos estaban Tan tocados Como nosotros Un poco más Cuando cuesta tanto Meterla desde dentro ¿O funciona mucho? Sí Es que Ahora nosotros Nos cuesta No solo meter desde dentro Sino crear Desde dentro Y Y Nuestro La mayoría de nuestros De nuestros tiros De nuestros puntos Son De los exteriores En la pintura Tenemos Bastantes Bastantes problemas Para notar ¿Y pérdidas Que son Fácilmente recordarles Bueno Todo Muchas veces Las pérdidas Son fruto De los nervios De la tensión De las malas elecciones La última bola Que robamos Nos hace falta Un tiro de tres Está bien abierto Y damos la bola A un jugador interior Cuando un tiro de dos No nos valía Bueno Ese tipo Ese tipo de cosas Que cuando estás Con tranquilidad Y la cabeza lúcida Pues no pasan Pero yo ahora Cuando más cerca Me siento De mis jugadores Soy el que Estoy en el día a día Y los veo trabajar Y están Con una ilusión tremenda De intentar ganar un partido Cuando sea Cuanto antes Porque Estoy seguro Que cuando pase Todo va a ser mucho Mucho más fácil Porque Nosotros sí que tenemos Los pies en el suelo Nosotros sabemos El equipo Que somos Y lo que necesitamos hacer Para ganar Al principio Fue un poco Un espejismo La pretemporada Nosotros Tenemos Somos un equipo Que vamos a sufrir Pero ya lo sabemos Ya lo sabemos Y sufrimos Todos los días Para trabajar Trabajar lo mejor posible Vamos a ver Si somos capaces De ganar Y quitarnos Esa 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 Hoy lo hemos hecho Hemos estado Para poder ganar No nos había pasado En el partido De Orense En el partido Aquí de Barcelona Que no fuimos capaces De competir a nivel Ahora sí Estuvimos En Navarra también Hemos dado pasos Nos falta Que sumar Entre todos Para poder conseguir Una victoria Pero te preocupes Sobre todo Si no así No te llega Bueno Ahora no llegamos Con lo que tenemos Hay gente Que tiene que sumar más Y a nosotros Nos queda más Más camino Otro camino Que trabajar Que trabajar Y hacer las cosas mejor E intentar Limar errores Limar errores Limar errores Y tener Pues eso Alambón Muchas veces El aplomo Para poder Rematar el partido Como lo teníamos En el territorio Si el resto Ha jugado Menos de catorce minutos Sigue siendo Cuestión del problema Personal Bueno Con él Ya Yo con él Dije que pasé Pasé página con él Yo creo que Ha jugado catorce O quince casi No sé Pero bueno Es que él Está intentando Está trabajando cada vez mejor Y el que está trabajando muy bien El día desde luego Es Víctor Nos falta Que en La competición De un pasito De un pasito hacia adelante Y también Porque No le he perdido la confianza Y Vamos a intentar ayudarle Lo máximo posible ¿Dale un título a la gente? ¿Hay crisis? Crisis la de Francia Aquí crisis Es crisis Si quieres llamarle crisis De resultados Sí, evidentemente Porque hemos perdido cinco Cinco partidos Pero si la crisis Es porque creáis que hay desánimo Hay falta de trabajo No Simplemente que ahora no llegamos para ganar Yo no me atrevería a calificar la de crisis Porque no hay que ser muy listo para ver Que es que Haciendo lo que hacemos Ahora mismo Hoy por hoy No llegamos Y trabajamos al 120% Entonces Si empezamos a hablar de crisis Y empezamos a hablar de que si nos sobran unos Que si hay que O otros Si empezamos a dejar a la gente sin trabajo No está No está el mundo ahora como para Vamos a ayudar Vamos a recuperar a los nuestros Vamos a sentirnos orgullosos De los tíos estos Que fueron los que subieron Los tíos estos Que fueron los que subieron